Líder Empresarial presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla, relájate y disfruta con nosotros. Rewind, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo capítulo de Rewind. Mi nombre es Edgar Pérez y tengo aquí a mi compañera de viaje, Mari López. Mari López, ¿cómo estás? Hola Edgar, pues la verdad es que muy contenta y hoy estamos de manteles largos porque tenemos dos invitados que aparte de ser buenos amigos son unos profesionales en esto del mundo del vino. Claro, son gente que admiramos mucho y que nos da muchísimo gusto tenerlos de este lado compartiendo su conocimiento y dinos Mari López, ¿quiénes son? Pues primero, ahora sí que las mujeres primero, Caro, Caro Arce, originaria de Aguascalientes, orgullo hidrocálido. Ella es una súper enóloga. Primero estudiaste lo que es bioquímica, ingeniería bioquímica aquí en Aguascalientes, Caro, ¿tengo entendido? Sí. Y después te fuiste a La Borgoña a estudiar enología. Así es. Ok, platícanos. ¿Has estado en varias partes del mundo trabajando? Sí, bueno, cuando estuve en Francia, sí trabajé en distintas bodegas, entonces sí me tocó un poquito de todo. Estuve tanto en Borgoña como en Bollolet, estuve también en Languedoc, que es la parte del sur, y pues pude conocer un poco todas las regiones. Y luego ya cuando regresé aquí a México, realmente estuve muy poco tiempo porque conseguí trabajo en California. ¡Wow! En Sierra Foot Hills, que es lo que está cerca de la Sierra Nevada, como a dos horas de Napa. Y pues ya después regresé aquí a Aguascalientes, estuve haciendo vendimia con Santa Elena, con Bodegas Origen, dando clases, y empecé proyecto con Vinícola Renacimiento y Vinícola Jacén para hacer su vino rosado. Los que han sido premiados varias veces. Sí, así es. Así es. Porque, por cierto, y luego pues me volví a ir, me fui a Nueva Zelanda a hacer una vendimia, y luego ya pues volví otra vez aquí a la casa, y entonces estuve dando un ratito de docencia, y luego ya me invitaron a trabajar en el Centro de Valor Agregado de Somos Vida Aguascalientes, y ahorita estoy ahí todavía. Que es el responsable de varios vinos ahora de Aguascalientes, tú como enóloga. Y ahora les presentamos a nuestro segundo invitado. Vámonos al campo. Nos vamos a la parte del campo, porque esa es la idea de hoy, platicar desde el campo hasta la bodega. Y con nosotros está Alejandro Mendoza, para los cuates, Alex. Alex. Y Alex, a ver, cuéntanos, tú eres licenciado en sistemas computacionales, originalmente. Así es, así es, Mari. De ahí al campo, ¿cómo es ese brinco? Fíjate que es algo muy chistoso, este, yo estudio sistemas de cómputo administrativos, pero siempre me fui ligado hacia el campo, ¿por qué? Porque mi señor abuelo y mi padre tienen un viñedo. Ajá. Entonces, en Zacatecas, entonces ahí es donde, pues obviamente yo empecé a hacer mis prácticas de mi carrera. Ajá. En el campo. Ah, ok. Entonces, desde ahí te nació el amor. Desde ahí, entonces, estoy pisando realmente los viñedos desde los 15 años. Ah, entonces, sí, sí, sí crecí, sí, con la tierra en las manos. Sí, sí, sí. Y sí me preguntan hoy, ¿por qué no estudiaste ingeniería agrónoma? No, me fui más por la parte de los sistemas, desarrollé un pequeño sistema para el viñedo de mi papá, y este, y adelante. Pero siempre pegado de la mano de los ingenieros agrónomos, porque ahí es donde yo veía qué es lo que le hacían a la planta, qué le aplicaban. Entonces, yo todo lo fui capturando, lo sistematicé, y entonces ahora ya estoy en la parte de campo al 100%. Y has estado en Viñedos Alpino, has estado en lo que es Poderías de la Parra, el cual es un viñedo orgánico. Así es. Y ahora estás en El Secreto. Estamos en El Secreto hoy día. Multipremiados también. Multipremiados, viños varios. Sí, ya tenemos 15 medallas al día de hoy. Guau. Y estamos esperando ahorita en, ahora en el concurso mundial de Bruselas, que ya es pronto. Claro. A ver cuántas medallas, esperemos en Dios que salgan más medallas por ahí. Guau, seguramente saldrán. Así es. Pues les tenemos aquí varias preguntas, ¿verdad, Edgar? Así es. Vamos a hablar sobre el campo y digo, nosotros como quiera somos homeliers, pero nosotros estamos en la última etapa de todo el proceso, ¿no? Y qué mejor que ustedes que están literalmente metidos en toda la elaboración, desde la tierra hasta la presentación de la botella. Entonces, la viticultura la podemos definir como el arte y ciencia del cultivo de la vid para usar uvas en la producción de vino. Para cada uno, por quien quieran empezar, ¿dónde está el arte y dónde está la ciencia en lo que hacen? Carita, si gustas. ¿Vas, Karol? Hablando nada más de viticultura o también tecnología. Vamos a aterrizarlo, si quieres, en la parte enológica. Enológica, que es lo tuyo. Ok. Bueno, pues sí, o sea, la enología sí tiene mucha ciencia y obviamente tiene una parte de arte, ¿verdad? Yo creo que es cuestión de mezclar un poco las dos porque todos los años son distintos. No sabes realmente qué te va a llegar, cómo va a estar la cosa, o sea, lo que tienes que hacer. Entonces, sí es cuestión también de, uno mezcla de todo realmente. O sea, aparte de arte y ciencia, mezclas ingeniería, mezclas mecánica, hasta artes de circo, yo creo también. Está uno ahí en los tanques. Claro, hacen, ustedes hacen magia, hacen magia realmente, de verdad, hacen magia, hacen unos trabajos espectaculares. Entonces, ¿y en el campo, Alex? En el campo es, yo lo definiría como pasión. En el campo le tienes que poner toda la pasión, toda la energía, todo el entusiasmo, porque eso a la vez lo transmites a las plantas. Van a decir, bueno, esto está loco. Es como la gente que le habla y le canta a las plantas. Es correcto. Entonces, tú vas caminando en los viñedos y las plantas te van diciendo, necesito esto, necesito agua, necesito, o ya no quiero agua, o necesito más sol, o sabes qué, protégeme un poquito porque tengo estos insectos. Las mismas plantas te lo van diciendo. Ok. Entonces, para mí no es un trabajo, es una pasión, de verdad. Y ahí en el secreto cuidamos la calidad del vino desde el campo. Eso está súper interesante. Y aparte, es como, ¿qué planta pongo a un lado, por ejemplo, para saber qué insecto llega? Por ejemplo, las flores, ¿no? Las flores. Yo me he dado cuenta que muchas veces los viñedos, las líneas, al principio de las líneas, tienen flores, ¿no? Las cabeceras. Hay margaritas, rosales. Hay rosales, son flores muy coloridas. Por ejemplo, en las globos rojos, que en el secreto también tenemos rojo, tenemos rosales. Pero en las uvas, para benificar, tenemos unas plantas que le llaman allá solteros. ¿Solteros? Sí, son unas flores muy bonitas de colores. Ajá. Y ahí, pues, es un termómetro realmente para nosotros, los que estamos en campo, para estar monitoreando si es que ya tenemos algún tipo de plaga. Porque primero llega la flora. Primero llega la flora, es correcto. Fíjate que interesante. Entonces, ahí ya, tú como encargado del campo, pues te vas a revisar las plantas. Hoy que ya tengo estos pequeños insectos, entonces vas a meter un preventivo, no un curativo. Acuérdate que los preventivos son mejores que los curativos, y los curativos no salen muy caros. Ajá, exacto. Entonces, este, y ahorita estamos llevando una línea, cuidando absolutamente todo. ¿En qué sentido? No usamos insecticidas, no usamos pesticidas, herbicidas no los usamos. Obviamente, si tengo una plaga fuerte, pues con todo el dolor de mi corazón voy a tener que aplicar un insecticida. Pero tratamos de cuidar nuestro medio ambiente y poner un pequeño granito de arena a cuidar todo nuestro entorno. Claro, claro. Igual, por ejemplo, las barreras estas naturales, por ejemplo, los olivos, ¿no? Sí. También son barreras naturales contra el viento, contra también ciertas inclemencias del tiempo, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, ahí en Vinícola del Secreto no tenemos tanto problema. La carretera no está pegada a nosotros, y más sin embargo, lo que tenemos, las faldas del Cerro de Cocío, nos ayudan en eso. Entonces, nos crean un microclima a nosotros. Entonces, es por ello que nosotros salimos un poco antes que los demás viticultores de Aguascalientes. Ok, ok. Y claro, a ti eso de que, por ejemplo, en una vinícola sale antes y luego otra después y luego otra a la mitad y todo, tú, como lenóloga de varios de estos viñedos de Aguascalientes, te vuelves loca. Pues un poquito, porque sí, por ejemplo, este año la vendimia se alargó bastante y sí hubo partes en las que pues llegaban al mismo tiempo las uvas, porque sí, o sea, nuestros productores, ellos, obviamente les damos una variedad de viñedos de donde pueden comprar su uva o ellos tienen su propio viñedo. Entonces, están en diferentes lados y pues sí, o sea, por lo mismo de cada microclima, pues llegan en diferentes días, pero pues tratamos de darles como el mejor acomodo posible. Ok, ok, porque tú manejas varias etiquetas de diferentes bodegas. Así es. Sí, porque hay una, la empresa en la que estás es Somos BID, que es el centro de valor agregado, entonces. Bueno, el centro de valor está dentro de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes y está, estás muy de la mano con Somos BID, o eres parte de Somos BID. No, nosotros somos parte de Somos BID. Ok. De hecho, sí estamos separados de la universidad, aunque colaboramos con ellos porque sus estudiantes hacen sus prácticas con nosotros. O sea, es un conjunto como de, sí, son varios ejes para un bien común. Sí, así es. Es un incubador de negocios. Claro. Sí, somos un incubador de empresas. Enfocada al vino, qué mejor. Pero entonces le llega uva de diferentes viñedos, que puede ser uva como esta que platica Alex, que está muy cuidadita, muy chiqueada. Y hay otras uvas que llegan, pero que les tienes que quitar casi que la mitad de los racimos, ¿no? Entonces, es todo mi show. A ver, ¿por qué estamos haciendo esa separación? Por un lado tenemos la viticultura y por otro lado tenemos la enología. Platíquenos cada uno cómo es este proceso, quién va primero, quién va después. Pues, yo creo que primero en el campo. Exactamente. Sí, primero vamos nosotros en campo. Entonces, ¿y dónde se juntan sus labores? Ok, nosotros en campo, hablando literalmente aquí en Aguascalientes, es en enero, finales de enero, entramos en la poda. Y ahí es donde nosotros comenzamos. Es la poda de invierno, ¿no? Que le llaman, que hay que... Sí, hay que exactamente. Nosotros dejamos cuatro pitones por brazo. Cuatro... Cuatro pitones se le llama. Se le llama. Así se le llama. Ok, que viene siendo como esas ramitas. Exactamente, así es. Ok, y acuérdate que no todos sabemos de viticultura. Sí, háblanos. O bueno, este, como es polones, como es polones, haz de cuenta. Ok, o sea, cada ramita tiene... Cada brazo de tu parra. Ajá. Nosotros la tenemos a cordón bilateral, o sea, son dos brazos por planta. Ok, ok. Entonces, en cada brazo le dejamos cuatro tipos polones para... Como cuatro, como cuatro palitos. Así es. En cada brazo. Y cada palito son dos yemas. Exacto. Y entonces, tú tienes tus varas altas y de ahí ya puedes propagar tus viñedos. Ok. Porque ahí de ahí saca ya el saliento. Y en cada yema salen un racimo. Es correcto. Ok. En teoría. En teoría. Hay veces que te cargan más, te cargan hasta dos racimos por yema. Ok, ok. Entonces... Entonces, de ahí vas viendo el rendimiento. Exactamente, de ahí vas viendo y vas empezando a controlar el rendimiento. Viene la brotación, la floración. ¿Cuándo es cuando empezamos a entrar en contacto con la enología, o bueno, con la vinícola en sí? Este, un poco antes del... Bueno, cuando está el envero, se toma la decisión si se va a ralear. ¿Qué es el envero? El envero es cuando cambian de colores verdes a tintos. ¿Qué? ¿Las uvas? Las uvas. Las uvas. Las uvas empiezan a cambiar de color, de colores verdes a colores tintos. Ahí es el envero. Y por eso cuando dicen que es un racimo entreverado. Ok. O sea, que trae vallas verdes y vallas moradas. Ok. O sea, las uvitas. Ajá. Sí, 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 platícanos. Las uvitas. No sabemos nada de viticultura, cuéntanos. Y ahí, pues, se toma la decisión si vas a ralear o desahijar. ¿Qué significa esto? Que le vas a quitar racimos a tu planta. Ah, ok. Para que se concentren mejor las características o no. Esa es una teoría que se tiene que a lo mejor tu parra te cargó 15, 18, 20 racimos y de repente los de vinícola llegan hoy y sabes que nada más quiero 10 racimos. Ok. Y yo en campo le digo, no, ¿por qué voy a tirar la mitad de la producción? Entonces, lo que estás diciendo tú, Edgar, es que para concentrar la uva y lo que están pidiendo y buscando en la vinícola. En la vinícola, dependiendo. Entonces, ahí es un estiré y afloje entre el campo y la vinícola. Y no me va a dejar mentir carito. Ahí es un estiré y afloje porque de repente nosotros en campo, oye, tírale 10. Oye, pues no, pues. O sea, gancho, no he estado cuidando. Espérame tantito. Pero sabes que si está bien alimentada y bien cuidada una planta, no creo que tengas problemas. Ok. Entonces, este año tuvimos muy buenos rendimientos en El Secreto. Nos fue muy bien. Sacamos una uva extremada calidad. Pero bueno, regresándonos un poquito a donde vamos. Ya después del envero empieza la maduración. Ahí cuando está la maduración, yo empiezo a revisar. Primero por gustómetro. O sea, empiezo a comer las uvas. Ya empiezan a estar más dulces. Más dulces, ok. Ya agarro el reflectómetro, que es un aparato que nosotros en campo utilizamos para ver los grados Briggs. ¿Qué son los grados Briggs? A los que no sepan, es el grado de azúcar que tiene tu fruta. Que es importantísimo para tener un buen vino, ¿no? Pues eso es uno de los factores principales para, obviamente, los de la vinícola. Ahorita Caro nos va a explicar esa parte. Esa parte. Pero ahí, por ejemplo, yo ya voy reportando a vinícola. Sabes que ya traemos 22 grados, traemos 23 grados. Dependiendo la uva. Dependiendo la variedad de la uva. Ok. O ya tenemos, ¿sabes qué? Yo levanto la mano. Ya estamos en 24 grados Briggs. Traigo las pepitas de este color. Traemos este... La pepita es la semillita. La semillita dentro de la uva. Exactamente. Ya son color café, oscuro, colores marrones. Para mí, en campo, sabes que ya está lista. Ajá. Ya ahí viene la toma de decisión de la vinícola. Y sabes que, espérame, le voy a aventar una semana más. O sabes que, si tienes razón, vamos a cortar. Porque ellos ya vienen a hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, la acidez, la maduración fenólica. Pero eso ya tienen ellos sus aparatos especiales. Yo nada más llego hasta con el reflectómetro. Sabes que tengo 24 grados Briggs. Y a ojo de buen cubero con las pepitas. Sabes que ya están listas. Para mí, en campo. Ok. Yo, campo, ya levanté la mano. Yo ya terminé. Y ahí entra ya el trabajo del enólogo. Ahí cómo es tu perspectiva, Karo. Bueno, como dice Alex, o sea, hay que revisar varias cosas aparte de los grados Briggs. Por ejemplo, otro parámetro muy importante, pues, es la acidez y el pH. Porque esto nos indica, pues, cómo viene, pues, de ácida la uva, ¿no? Que es un elemento fundamental, este, en un vino. Un vino tiene que ser ácido, este, para que tenga un buen equilibrio. Entonces, el chiste aquí es hallar como el balance, o sea, de que llegue tanto a los grados Briggs deseados, o sea, al azúcar, este, y que la acidez, esta, es al revés. Es que el azúcar, en vez de subir, baja, este, si la uva se madura demasiado. Entonces, no queremos que se baje mucho. Entonces, tiene que alcanzar los Briggs y que la acidez no baje demasiado, este, para que no se desbalance. Más azúcar genera la uva, menos acidez. Así es. Ok. Algo ahorita que dijiste es, el vino debe ser ácido. A veces a nosotros, Edgar, te debe pasar como sommelier. Al momento que estás haciendo la cata y dices, la acidez en el vino, hay gente que sí le sabe, pero la gente que no piensa que es una acidez hablando como de un limón. Exactamente. Entonces, esta acidez que necesitamos en el vino es eso que te hace sentir, eso que te hace salivar al momento de que pruebas un vino y que te hace decir, oh, quiero otra copa. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, esta es la importancia que tú comentas de la acidez en el vino. Así es, y pues tiene que llegar en equilibrio. Entonces, si una uva, por ejemplo, empieza a bajar mucho la acidez y no llega a los grados Briggs, entonces algo está pasando en el viñedo, por ejemplo. Entonces, y ahí también ya es parte, este, en la viticultura, este, de checar qué onda. Este, normalmente eso pasa mucho, pues, en viñedos jóvenes, ¿no? De aquí a que se estabilizan, este, y uno va viendo cómo se va dando cada año y, pues, uno lo analiza también a través del vino. Y, por ejemplo, con ese tipo de uvas, puedes decidir hacer un tipo de vino que no es el que tenías pensado anteriormente, pero dices, a ver, espérame, tengo esta uva con esta acidez, con este grado Briggs, pues, igual y saco... ¿Puedo sacar este vinito? Un vino muy ligero, muy de rápido consumo, de... tómatelo como... Un vino joven de controlito, ¿no? Ajá. O incluso mezclas, ¿no? O lo puedes usar para un blend. Así es, o hay correcciones, pero, pues, las correcciones, obviamente, pues, no es lo mismo que te llegue la uva con todo el potencial. Ok, ok, híjole, es que qué difícil. No, aquí el trabajo tiene que ser en conjunto... Tienes que tener una relación muy estrecha, campo-vinícola. Total. O sea, tiene que haber un canal de comunicación muy bueno y un trabajo en equipo excelso, porque lo contrario sí es muy difícil estar, este, manejándote de esa manera. Ahorita un paréntesis rapidísimo al que decían lo de la acidez. Entonces, cuando yo hago los recorridos ahí en El Secreto, nos gusta hacer la experiencia de llevarlos al campo y que pisen los viñedos y que prueben las uvas. Y les digo, oigan, a ver, ¿han probado la uva para benificar? La mayoría de la gente me dice que no. ¿A qué se imaginan que vas a ver? La mayoría me dice ácida, amarga, semi-amarga, este, y hasta me han dicho que agridulce. Sí, sí, claro. Y bueno, la gente que ya sabe, pues... Pues es dulce, es realmente... Cuando te ponen atención... A mí me sabe dulce, pero sí. Cuando te ponen atención desde el inicio del recorrido, cuando les explicas lo de los grados Briggs, obviamente dicen, ah, pues vas a ver dulce. Entonces ya sabes que sí te pusieron la atención. Y ya entran al campo, prueban y dicen, es que estás muy dulce. Inclusive es más dulce que la uva que compramos normalmente para ir a... A este... Que compramos la uva de mesa, la globo roja. Claro, claro, claro. Mucho más dulce una uva para benificar. Exacto. Ok. Porque es el tema de la fermentación, tiene que convertir el azúcar en alcohol. Ah, es correcto. Así es. Entonces es necesario para esta parte. Exacto. A ver, ¿cuál es... Hablando ahorita de la tierra, ¿cuáles serían las diferencias entre el terroir del altiplano sur, o sea, toda esta parte del Bajío, y otros... Con otros países u otras tierras, este... Otros climas. Otros climas. O sea, por ejemplo, aquí en Aguascalientes siempre nos han preguntado es que por qué están haciendo buenos vinos en Aguascalientes si no están dentro de la franja del vino. Exacto. Ajá. Entonces, aquí tenemos diferencial de grados muy buena, o sea, mañanas muy frescas, tardes muy salidas. De grados de clima. De grados de tigras, de clima. De grados de tigras. Este, necesitamos muchas horas frío, que sí las cumplimos las horas frío. Este, la altura nos ayuda. Estamos a 1.900, entre 1.900 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ya dependiendo de cada zona o de cada viñedo. Ajá. El secreto está 1.960 metros sobre el nivel del mar. Casi todos los viñedos... O sea, más o menos están por esa... Sobre esa altura, ¿no? Sí, este... Sobre todo, pues, al norte del estado. Ajá. Exacto. Es la parte mayor productora, o sea, de rincón para arriba, o sea, en la parte más productora de uva. Pabellón, rincón. Industrial, para vinificar y uva de mesa. Ajá. Y claro, tú, por ejemplo, que has estado en otros países y que has pisado otros suelos, tenido otros climas, ¿cómo ves tú todo esto? Ahora sí, ¿para ti qué ha sido más fácil o más complicado o más interesante? Ventajas y desventajas del suelo, el terror de aquí. De aquí, en comparación con Nueva Zelanda, California y Francia, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, la diferencia más clara es con Francia, porque, pues, Francia que lleva siglos tratando de adaptar, pues, todos sus terruños y, pues, sobre todo las denominaciones de origen, ¿no? Porque la denominación de origen te marca, pues, qué tienes que hacer en viñedo y en vinificación. O sea, no pueden llegar y plantar cualquier variedad que ellos, este, quieran o quieran experimentar. O sea, no se vale, tienes que acatar las normas de la denominación de origen. Entonces, pues, ya tienen sus terruar bien estudiados y ya saben cómo va a resultar. Ahorita, con el cambio climático, de hecho, es algo que, pues, les está pegando mucho por lo mismo de que les está cambiando completamente lo que tenían. Y las reglas no van con el cambio climático. Así es. ¿No? A diferencia de, por ejemplo, en México, que no hay una regulación como tal y nosotros podemos plantar lo que, o sea, estamos experimentando en ver qué se da, qué no se da. Lo que estamos haciendo nosotros es experimentar. Estamos trayendo plantas de, o sea, diferentes variedades para ver si se adaptan aquí. Nosotros acabamos el año pasado de plantar, este, tres mil plantas de tanat. Es que es una uva que realmente se planta casi que solo en Uruguay y en una partecita de Francia. Pero, bueno, hicimos un estudio muy grande de tierra, de cuántos milímetros de agua, cuántas horas frío, un estudio bastante grande. Lo mandamos a los ingenieros de Uruguay y en Uruguay nos contestan si están todas las condiciones óptimas para que se pueda producir o para que se pueda desarrollar la planta ya. Más sin embargo, no te lo garantizan, pues. Ah, no, no, claro. Entonces, por eso te traes un pequeño lote para empezar a experimentar. Fueron tres mil plantas. Entonces, bueno. Pequeño lote. Mira, en hectárea, pues. Empezando. ¿En hectárea, en hectárea? Sí, pero bueno, entonces ya sí dices, aquí el tema es que son cuatro años. Sí, claro, mínimo. Para saber. Exacto. Luego hay viñedos que quieren al primer año ya sacar vino y no, o sea, también es como un bebé, ¿no? Hay que darle su tiempo a que crezca. Y luego, ¿qué pasa con esas uvas que salieron el primero, el segundo, el tercero, el cuarto año? Bueno, para establecer un viñedo es el primer año plantas tu sarmiento y empieza a formar. El segundo año, el tercer año te empieza a ensayar, o sea, primero y segundo no te arrojan uvas. Ok. Hasta el tercer año te arrojan el ensayo, o sea, sus primeros racimos chiquitos. Ok. Esos racimos, en el caso de la uva para vinificar, no los utilizamos, se tiran. Para fortalecer. Lo dejas en el campo como parte del composta, digamos. Sí, sí, que se integren al campo. Y para fortalecer la planta. Ok. Al cuarto año ya te empieza a producir. Entonces, ahí es lo que justo estaba diciendo, Caro. ¿Sabes qué? Pues, son viñedos jóvenes y podemos tener muchas ideas. Podemos tener, este, podemos tener toques a hierbas, a verde. Ajá. Y eso en un vino, pues, obviamente no lo vamos a querer. Entonces, normalmente, pues, va para atrás también. Las vas a tirar y hasta el cuarto o quinto año vas a empezar a producir y ahora sí las vas a mandar a la vinícola. ¿Cómo trabajas eso ahora en bodega? O sea, sé que no es lo mismo trabajar viñedos muy jóvenes a trabajar viñedos ya más... De 50 años, ¿no? Sí, claro. O sea, mídese. Pues, justo como dice Alex, cuando llegan uvas de viñedos muy jóvenes, que son precisamente ensayos, hay quien hace ensayos pequeños lotes, a nosotros nos sirven también, pues, para experimentar y ver cómo va la uva y igualmente darle la retroalimentación al viñedo, así de, mira, o sea, este, a lo mejor ahorita todavía está muy ácida o está, o a lo mejor se bajó mucho la acidez, así como que, para que el viticultor sepa precisamente, pues, entonces, cómo seguirle, pues, el tratamiento, ¿verdad?, a las parras. Entonces, este, y sí, trabajar con viñedos muy jóvenes, la verdad, es un poco difícil porque sí necesitas... O sea, si quieres sacar un vino como que bueno, bueno, no, no se puede. No se puede tan bueno. Claro, que a veces el productor, pues, dice, es que ya, le invertí muchísimo, necesito sacar vino, pero calma, ¿no? Pero ahí entra la magia de los cenólogos. Sí. Porque realmente para mí es una magia, o sea, hacen magia, realmente sus manos hacen, crean cosas espectaculares. Entonces, obviamente, llevado de la mano desde el campo, si en campo nosotros le entregamos unas uvas excelsas, pues, ellos van a ser maravillas con las... Claro. Vamos a sacar un vino estupendos, como los hemos estado sacando en el Centro de Valor Agregado, por mencionar en El Secreto, o en otras películas, ¿no? O en otras, ajá. Este, pero más sin embargo, yo le entrego... Oye, ¿sabes qué caro? Aquí están mis uvas y están para llorar. Sí. Me va a decir, Alex, estás loco. Oye, ¿qué quieres que haga con esto? Sí, ya ha pasado. Oye, ¿hago mermelada o qué quieres que haga? ¿No? Te ha pasado y llegan y te dicen, oye, pues, es que ahí está la uva. Pues, sí, pero fíjate que me estás trayendo. Aunque a veces, este, aunque uno por más que intente, pues, también hay años malos. Por ejemplo, pues, la vendimia del año pasado que fue muy complicada. Es muy complicado el año pasado que llovió muchísimo. ¿Qué pasó? Sí, este, pues, tanto para los viticultores, este, como para los que estamos en bodega, pues, sí, o sea, precisamente empezó a llover justo en el momento antes de que llegara, este, a su punto máximo de maduración. Entonces, pues, las uvas no maduraban. Y el problema con la lluvia es de que, pues, empiezan enfermedades de hongos. También. Entonces, se contamina, este, las uvas, este, y así en un par de días, pues, te puedes perder una gran parte de la cosecha. Aparte, la uva se llena de agua y te baja el azúcar, ¿no? También, o sea, no sube y no sube el azúcar, este, y se baja mucho la acidez, entonces queda totalmente desbalanceada. Entonces, tuvimos, este, bueno, tuvieron que cortar antes de tiempo. Yo les dije, corten ahorita. Y, pues, sí hubo correcciones y, pues, mucha selección, sobre todo. ¿Pudieron salvar algo de la cosecha? Algo, pues, de la uva que nos llegó, sí, sí hubo tratamientos especiales que dimos en bodega para ciertas uvas con hongos. Y, bueno, en la parte ya del campo, si Alex nos platica, pues, hubo cosechas que se perdieron totalmente. Lamentablemente, tenemos amigos y conocidos que sí perdieron su cosecha completa. Les cayó la pudrición ácida, este, y ahí es, pues, nada más entrar, cortar, tirarla. Bueno, la tienes que sacar para que no se contamine tu campo. Que ya ni siquiera, exacto, ya ni siquiera la puedes dejar en campo por el hongo. La sacas y la tiras en otro lado, que es lo más recomendable. Si no se puede, pues, lo integras, ¿no? Ajá. Pero sí, lamentablemente, llovió muchísimo y, este, y sí, es un problema muy serio. Aquí en Aguascalientes, aparte de esos problemas, por ejemplo, que nos llega la lluvia casi siempre en verano. Exacto. Y a veces, de repente, son unas lluvias torrenciales. Es que ya se están moviendo las fechas. Ajá, sequía. ¿Qué otros riesgos tenemos en cuestión clima, en cuestión todo esto que nos puede llegar a pasar? En cuestión clima, en el campo, una helada. Si estás, si estás, o sea, tu planta ya está brotada. En primavera, por ejemplo. Sí, en primavera. ¿Tenemos heladas en primavera? A ver, hemos tenido heladas muy tardías. Normalmente las heladas son febrero y terminan en marzo, en teoría. Exacto. Hemos tenido heladas tardías en abril. Hace como cinco años nos debó en pleno marzo, ¿se acuerdan? En abril. Y eso es terrible para nosotros. Es rarísimo en Aguascalientes. Puede nevar siempre y cuando tu planta esté dormida. Ok. O sea, no pasa nada. Y te puede helar. Pero si está brotada tu planta y te cae una helada, adiós. Y si es una helada muy fuerte, tienes que podar tu planta desde abajo. Ah, caray. Y dejas dos yemas, pero desde abajo. O sea, dejas un tronquito literal. Ajá. Y te tardas tres, cuatro años en volver a producir. Otros cuatro años. Así es. Que eso pasa mucho en Francia, ¿no, Carol? Pues sí, de repente. Estas heladas de primavera. Sí. Por ejemplo, últimamente les han llegado heladas muy tardías o granizadas muy fuertes. Y entonces sí pierden buena parte de la cosecha. Es cuando vemos como unas antorchas en medio de viñedos, ¿no? Para evitar que se congele. Sí, nevadas tardías. Lo que puedes hacer para evitar una helada, hay tres, bueno. Unas son unos ventiladores muy grandes que lo que va a hacer es empujar la helada. O sea, nada más que no se te estacione. Que circule. Ah, ok. Y no generas calor. No, no, no generas calor. Simplemente aguentas el frío. Sí, o sea, son ventiladores muy grandes, gigantes. Y lo que hace es empujar la helada. O sea, no se te va a estacionar. Nada más va a pasar. Ok. Esa es una. La segunda. Nada ecológico. Pones una llanta y una paca de alfalfa en una cabecera, en una sí, una no, una sí, una no. Y lo prendes. En toda tu cabecera y lo prendes. Se hace una cortina de humo. Ya subiste medio grado centígrado y ya salvaste tu cosecha. O sea, pero está en la contraparte. Hiciste una contaminación impresionante. Primero. Y segundo, ¿no toman esos ciertos aromas y sabores la uva? No, porque está en brotación. Ah, apenas está brotando la uva. No estás en floración. Entonces ahí no nos afecta. Si tuvieras en floración, yo creo que, sin temor a equivocarme, sí, yo creo que sí agarras los aromas. ¿No, Pedro? Sí, yo creo que sí. Ok. Mientras esté apenas. Y la otra, pues es algo que es sumamente costoso. No, pues son como los calentones que de repente vemos en los restaurantes, pero son muy grandes a base de gas. Y obviamente, pues eso es carísimo, ¿no? No, imagínate. Entonces mejor es encomendarte al que tú creas. Al Ángel Supremo de allá arriba. A Pachamama. Y ya, este, ahí en Cocío, gracias a Dios, tenemos muy poco problema de los, de las heladas precisamente por las, los cerros que te estaba comentando en un inicio. Pero, por ejemplo, otro de los problemas que tenemos es el granizo. Eso sí nos llega de repente. Entonces, con eso, ¿cómo lo vas a minimizar? Poniendo maya antigranizo. Ajá, que también es una inversión. Sí, tienes una inversión, pero ahí sí vas a, vas un poquito ya más a la segura y aparte tiene doble función. Te ayuda con los pájaros, ¿no? Correcto, mi güey, exactamente. El dolor. Sí, pues, atención. El dolor, el dolor de cabeza a los pájaros. Al principio son excelentes aliados nuestros porque se comen los insectos cuando la uva está verde. Sí. Pero después viene el embero y dice, ya no quiero uvitas verdes, quiero las uvas. Ah, las de, las de azuquita. Las de azuquita, entonces ya te pone una picotiza sensacional. Entonces, entonces la maya antigranizo te, te sirve para evitar el golpe de granizo y evita el piquete pájaro. Ok. Súper bien. Bueno, híjole, pues todo es una inversión para que todo este viñedo esté sano, ¿no? Oye, Caro, ¿y por ejemplo? Los miedos más grandes de la bodega. Exacto. Primero, ¿qué, qué es lo que tú dices, por favor, que este año no pasa? Bueno, aparte de, de la calidad de la uva, que funcione bien el sistema de enfriamiento, es así como el coco. A ver, cuéntanos qué es el sistema de enfriamiento. Este, pues es el sistema, este, con el cual, pues enfriamos los tanques. Los tanques tienen una chaqueta por donde circula un refrigerante, este, y es lo que mantiene la temperatura del tanque en fermentación. Porque al estar en fermentando el mosto, o sea, el jugo, este, en ese proceso, así es, se empieza a calentar. Si lo dejas tú así fermentando solo, se calienta. Entonces, si llega, puede llegar incluso hasta 40 grados centígrados, si se calienta mucho, pues se te van los aromas, se muere la levadura, no termina la fermentación. Entonces, tú tienes que controlar la temperatura, y para eso, este, usas el sistema de enfriamiento que está circulando por todos los tanques. Ok, ok. Entonces, si eso se descompone o algo a media vendimia o no funciona bien, sí le batallamos muchísimo porque no puedes controlar la fermentación de otra forma. Órale. Ok. Oye, y por ejemplo, aquí en Aguascalientes se ha dado mucho el tema de monovarietales. Monovarietales, que es el vino de una sola uva. De una sola uva, correcto, sí. Aquí manejamos, yo me he dado cuenta que la mayoría de las bodegas manejan mucho el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, el, aquí se ha dado mucho, por ejemplo, la Syrah, la Tempranillo, la Macabeo, como monovarietales, y muy pocas veces se hacen blends. ¿Qué es más difícil hacer? Para ti como enóloga, yo he escuchado que el monovarietal es más complicado, pero a ver, tú dime. Sí, es un poquito más complicado porque sabes de que si te queda el vino de cierta forma, sí se va a quedar, ¿sí? Y cuando haces una mezcla, entonces tú le das ahí los matices que tú quieres y pues lo mezclas a tu gusto, ¿verdad? O si estás buscando algo y entonces tienes la posibilidad de ajustar el vino con uno o con otro varietal. Lo que sí es de que ahí tienes que checar las cantidades que te quedan de un vino y del otro para saber qué le vas a hacer a lo que sobra. Entonces ya es cuestión de logística en bodega. Cuando haces mezclas. Así es. Ok, entonces para ti es, este, llega la uva completa pura chardonnay. Por ejemplo, si llega un lote de chardonnay, entonces ya sabes que vas a usarlo todo. Sí, así es. De otra forma, sabes que nomás vas a ponerle un 20% a una mezcla y dices, ¿yo ahora qué hago con lo que quedó? Sí, más o menos, porque las mezclas casi siempre se hacen al final. Ok, vinificas cada uva por separado. Así es, este, ya cuando haces, cuando tienes el vino listo, entonces se hace la mezcla final para ajustarle. Que sí se pueden hacer mezclas desde el principio, pero eso sería como un mono varietal porque no sabes cómo va a quedar. Claro. Este, entonces tratas de llevar lo mejor posible, porque si ya no lo vas a mezclar después con nada, pues ya quedó como quedó. Ya no es bueno, ya arreglarlo. Así es. Porque al momento que ya se hizo cada fermentación, ya tú dices, este, no sé, este chardonnay me va a dar más frutalidad. Así es. Y este sauvignon me va a dar más acidez y este bionier me va a dar más, no sé, alcohol, no sé, es un decir, ¿no? Sí, sí, bueno, por ejemplo, sí hay cosas que se pueden corregir, como la acidez un poco. Pero lo que son aromas, alcohol y eso ya, si se te pasó en la fermentación, ya lo que quedó. Así es. Qué complicado. Sí, está complicado. ¿Hay algún proceso entre el viticultor y el enólogo en medio donde normalmente sea una cuestión de problemas? Que le echen la culpa uno al otro. Ándale. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quieres amarrar Navar? No, no. No, no. No, no. No, bueno, puede pasar, ¿no? Supongo. No, sí puede pasar. Sí puede pasar que haya conflictos entre vinícola y campo. Pero ¿cuál puede ser ese proceso que digan, no, es que tú, no, es que yo, es que esto? Pues ellos no me pueden echar la culpa a mí de que entregué unas uvas malas y por eso justificarse de que no pueden hacer un buen vino. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo podría ser este, me estás dando, las uvas están con pocos grados Briggs, pero yo le diría, ¿sabes qué? Tú también lo estás checando, entonces es un error compartido. Ok. Este, pues es que no sé, Geri. Acá, por ejemplo, que te entreguen la uva tarde o muy caliente, que venga ya muy caliente. Por ejemplo, me ha pasado que a lo mejor el muestreo no es el correcto y entonces traen un muestreo, este, que al parecer las uvas todas bonitas y cuando ya te llega la cosecha ves de que no coincide nada con lo que todavía sacaban el muestreo. Entonces eso puede, puede pasar y bueno, no, pues simplemente la, la fecha de cosecha, pues sí, más que nada la calidad de la uva, también el uso de fertilizantes y de, de ciertos minerales también pueden, pues tener una influencia muy importante en, en el vino. Por ejemplo, algunos vinos tenemos que estabilizarlos, este, proteicamente y muchas veces por un exceso de nitrógeno en el campo. Así es. O si tienen un, un exceso de ciertos minerales también pueden causar turbidez en el vino y nosotros no sabemos hasta que. Llega. Ya esté, ¿no? Y hasta que ya esté el vino hecho. ¿Para qué es el nitrógeno en la tierra? El, el nitrógeno en la tierra hace que crezca tu planta, o sea, la vuelas, el follaje. ¿Y cómo lo inyectas? ¿El nitrógeno? ¿Es en el aire? No, porque el medio del sistema de riego, sí, claro. Ok. Ahí se te puede ir. Entonces nosotros, por ejemplo, en campo, podemos empezar a controlar la acidez desde el campo. Ok. En, ¿cómo, cómo lo vas a controlar? Manteniendo tu, un metro cuadrado por planta de, de follaje, para hacer una correcta fotosíntesis, entonces, desde ahí empiezas, sí, a controlar la acidez. Entonces, si te pasas de follaje, entonces podemos tener problemas allá en, en vinícola. O sea, entonces son, son cuestiones muy técnicas, cuestiones muy delicadas que sí tienes que controlar en campo para no afectar a tus compañeros o a tu, a tu equipo en vinícola. Claro. Entonces, sí, en muy, muy humilde punto de vista es, debe de haber una estrecha relación, comunicación, vinícola, campo. Y, ¿sabes qué? Nosotros, como en campo, a ver, Caro, ya te entregué Malbec. ¿Sabes qué, Alex 20? Vamos a probar cómo va el Malbec. ¿Me explico? ¿Sabes qué, cómo está quedando el Merlot? Mira, ya lo cosechamos, me entregaste estas uvas que están excelsas, ¿sabes qué? Mira, cómo está quedando el vino, está quedando precioso. O, ¿sabes qué? El año que entra primer, si se puede, dale más tiempo. Exactamente. Después de ajustar el proceso también. Por eso, el canal de comunicación, la comunicación es todo, ¿no? Oigan, a ver, y, ya no, definitivamente. Sí, 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 en todo, claro. Así debe ser, en todo. Y, por ejemplo, un tema que ahorita está, pues, muy en boga, digamos. En tendencia. Sí, en tendencia. Creo que ya como moda pasó, para decir que solo es moda porque ya lleva rato, el uso de fertilizantes, pesticidas, todo este rollo, sulfitos y demás, tanto en campo como en bodega, para hacer los famosos vinos naturales. ¿Qué? Puedes probar unos vinos naturales muy buenos y hay otros vinos naturales que dices, ah, caray, ¿qué es esto, no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo es este tema? Claro, ver, empieza tú. Bueno, para mí es un tema un poquito complicado porque yo, bueno, esta es nada más mi opinión. Yo creo que, o sea, no en cualquier bodega puede hacerse un vino natural y eso tiene que tener una relación súper estrecha con el viñedo porque tienes que ver cómo va todo ahí, porque tienes que sacar, pues, la mejor calidad que se pueda de la uva para que se refleje totalmente en el vino sin necesidad de hacer ninguna corrección, de agregar sulfito, que es el conservador principal del vino, este, y no utilizar ningún aditivo. Entonces, es la uva así completamente natural y muestra todo su potencial en el vino. Pero, este, pues, muchas veces yo creo que, o sea, es un proceso que tiene que tener mucho cuidado y, la verdad, mis respetos a quien logra un vino natural bueno. Y, este, lo malo es que muchas veces hay quien hace un vino natural, deja fermentar y, este, y el vino, pues, no saca todo su potencial y presenta defectos. Y, lo malo es que, a veces, presentan eso como una excusa de, ah, pues, es que este vino es natural, pero, pues, si hay vinos naturales muy buenos, entonces, yo creo que más bien debe de haber otra forma de, de realizarlo para que no tenga esos perfiles. No hay una, no hay una legislación como tal en los vinos naturales todavía, ¿no? No. Por ejemplo, en campo, para, para entender un poquito qué es el vino natural. El campo, ¿qué te exige o qué te pide un vino natural? Pues, básicamente, que no le apliques los fertilizantes, que te vayas por la parte, eh, por bio, biofertilizantes, que le metas, en vez de un adherente químico, le metas un adherente de base de nopal. ¿De nopal? Sí, por la base de nopal, pues, eso pega también. O sea, son muchas cosas que tienes que poner. Cero químicos, cero, este, insecticidas, cero herbicidas. Y luego hay los bichos que se comen a otros, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exacto. Ahí también es parte de lo natural. Es parte de lo natural y, este, sí es complicado, ¿eh? Sí. Es complicado. No es difícil, bueno, sí es difícil llegar a ser. Sí, sí es. Porque. Porque te estás arriesgando muchísimo. O sea, puedes controlar, puedes hacer, este, repelentes, pero donde te ataquen, no sé, a lo mejor un gusano que se llama el jarrisiña. Y lo quieres, el seguir combatiendo con puro repelente te va a dar en la torre. Híjole. Y entonces ahí sí ya vas para atrás. O sea, sí es complicado. Es complicado. Es complicado. Y lograr, como tú bien dices, que sea un vino con un buen sabor, un buen aroma, pues no está fácil, ¿no? Sí, no, no está fácil. Híjole. Edgar. Mari, híjole, me quisiera seguir platicando, pero el tiempo se nos va como, como agua. Literal. ¿Quieres una última pregunta? La metemos. Pues yo diría, ¿cómo ven, tanto tú como Viñedos, como tú como enóloga, el vino mexicano, el vino hidrocálido? ¿Cómo viene? Porque por ahí oí que, pues sí, necesitamos que crezca mucho el vino mexicano, pero pues estamos haciendo mucho vino con poco viñedo. Entonces necesitamos que crezca el vino. Pero por eso lo que hicieron en el gobierno pasado, la reconversión del campo es volver a meter más viñedos. Y se está retomando otra vez la viticultura en Aguascalientes. Recordemos que hace muchos años había muchísimos viñedos aquí en Aguascalientes. Y ahorita otra vez se está retomando gracias al gobierno pasado, que fue la reconversión del campo y están metiendo más viñedos hoy por hoy. Ah, esperemos que sigan haciendo. Eso es bueno, buena noticia. Y es bueno que sigan por ese rumbo, porque estamos haciendo realmente en Aguascalientes. Estamos haciendo mucho ruido. Estamos haciendo cosas muy buenas, muy interesantes. Vienen proyectos muy bonitos, muy interesantes. Y, pues bueno, creo que Aguascalientes está creciendo mucho, sin temor a equivocarme. Yo creo que sí. ¿Tú, Caro, cómo ves este crecimiento en México, en Aguascalientes? Súper interesante, la verdad, porque hay más gente que se está animando. Igualmente los consumidores quieren probar cosas nuevas, quieren salir de lo que estaban acostumbrados. Y bueno, nosotros que estamos en bodega, pues nos encanta experimentar, la verdad. Por ejemplo, que me dicen, ah, es que ahora quiero hacer un vino semiseco, un vino dulce, un vino naranja, un espumoso ancestral. Entonces, todo eso, a nosotros, pues nos emociona, porque así vamos adelante y, pues, vamos haciendo nuevos proyectos y sacando cosas nuevas. Nos hacen falta más enólogos en Aguascalientes. Nos hace falta gente que se anime a estudiar esto. La verdad, sí. Sí, es que, digo, ahorita, como enólogos como tal, pues, ¿quién está? ¿Está tú, Rolando? Aquí en Aguascalientes. Trabajando en Aguascalientes. En Casa de Quesada. En Casa de Quesada. Está Fabricio y está Agostina. Sandra Domínguez también. Ah, Sandra Domínguez, pero ya está ella como su propio enóloga. Sí, y Bonart. Y Bonart. Ah, que sí, cierto, está ayudando en Bonart, está apoyando. Pero realmente nos hace falta gente que se anime a estudiar enología, más no hay la carrera como tal aquí. No. Entonces, pues igual también apoyo, ¿no? Y Rodrigo, y se saliendo para allá. Apoyo a gente que quiere estudiar esto en diferentes países, California, Francia, en otros lados, donde hay muy buenas cargas. Pero a ver, aquí en Aguascalientes se está haciendo lo de la reconversión, o sea, va a haber más campo. Sí. Va a haber más campo. Tenemos proyectos como el Centro de Valor, gente con mucha capacidad. Entonces, se ve un futuro muy bueno para Aguascalientes, ¿eh? Y espero que así como aquí en otros estados también le estén echando ganas para que México siga potenciando la calidad de los vinos. Que crezca, así que la extensión de viñedo. Y está creciendo. Y que la gente se siga preparando. Ojalá, ojalá y si esto sea todo un hervidero de más gente. Pues, muchas gracias, Caro. Gracias a todos. Felicidades a los dos. Muchas gracias. Porque bueno, tanto tú en el Viñedo del Secreto han tenido muchas medallas. Tú, en Centro de Valor, llevan como 17 medallas. O sea, los vinos que tú has ido haciendo ya van como 17 o algo así. Medallas que han logrado en tus vinos. Bueno, no. Los vinos en los que tú has estado. No los he grabado, pero sí. Yo ahí estuve checando. Entonces, están haciendo muy bien. Este programa era importantísimo porque uno es para hacerle entender a quien nos escucha el trabajo que hay detrás de una botella. O sea, es darle el valor, en verdad, a toda la gente que en un proceso de todo un año y más los riesgos que hay es trabajar con la tierra, es trabajar con elementos que no les puedes mandar. O sea, tú tienes que ponerte a disposición, ¿no? Aquí viene, aquí viene rapidísimo, una pregunta que mucha gente siempre nos hace. ¿Por qué el vino mexicano es más caro? Por los impuestos. No, no solamente eso. Y aparte por los apoyos, que no tenemos tanto apoyo como los otros países. Ajá, no es una canasta básica, pero también hay algo muy importante que es el tamaño de las vinícolas. Sí, la cantidad de producción. Pues tiene que ver, ¿no? O sea, no es lo mismo una producción de las vinícolas como las que tenemos aquí a estas vinícolas enormes que producen litros y litros y litros de vino, ¿no? Entonces, también eso nos afecta. Entonces, cuando vean vino de Aguascalientes o vino mexicano, no piensen que es caro. Pero piensen que es un vino que está hecho con toda la calidad, con toda la mano, con toda la preparación, desde el campo hasta la bodega y que vale la pena. Hay que consumirlo local. Exacto. Hay que consumirlo local. Entonces, pues consumamos vino mexicano y vino hidrocálido. Exacto. Muy buenos vinos. Comentar el final, Caro. Sin palabras. No, pues, igualmente, sí, sin palabras, no, no, que se animen igualmente a probar, pues, los vinos de Aguascalientes, que, sobre todo, que pregunten, porque hay muchas etiquetas que se les dificulta incluso comercializarse. Exacto. Entonces, o sea, que investiguen y salgan, este, un poquito más, este, para, porque hay muchísimas etiquetas distintas, este, y, pues, muchos vinos por descubrir. Mucho, mucho. Se está haciendo muy buen vino. Muy bien, Mari. Sí, pues, nos vamos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Esperemos que se queden con nosotros en esta, con esto cerramos temporada. Con esto cerramos temporada hablando acerca de México. De México. Y, Caro, la página es Somos VIV en Instagram. En Instagram y Facebook es Somos VIV Aguascalientes. Somos VIV Aguascalientes. Y tú, Alex. Es Vinícola El Secreto en Facebook y VinícolaElSecreto.ags en Instagram. Bueno. Y tú, aparte, este, solamente ahorita estás en este proyecto. Estamos en este proyecto. Estamos lanzando también, relanzando otra vez un proyecto que traigo de, que se llama Superagua Select, que es puro, pura venta de producto hecho en Aguascalientes. Excelente. Ahorita lo tenemos en línea. Ya les tendremos más información más adelante, pero igual nos pueden buscar en Instagram como Superaguas Select. Select. Así es. Ok. Edgar Pérez. Edgar Pérez Foton. Igual en. Y Lópezón. Entonces, bueno, los esperamos para el próximo programa. Muchas gracias a todos. Gracias, Caro. Gracias, Alex. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias. Mucho gusto, como siempre. Y bueno, este es Rewind. Hasta luego. Rewind. Nos vemos. Hasta luego. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de Liderempresarial.com.